Noctur Labio Ediciones Noctur Labio Ediciones Noctur Labio Ediciones Estas cartas las escribe la señorita Scarlett Para pues darle los sentimientos más allegados a sus seres más queridos Entonces a eso nos dedicamos en Noctur Labio Si a ustedes les gusta escribir, editar, dibujar Se pueden acercar con la familia Perfecto Toda la gente que puede conocer acerca de Noctur Labio ¿Nos puede regalar tus redes sociales para que ellos sepan cómo contactar? Sí, claro, estamos en Noctur Labio Ediciones en Facebook y en Instagram ¿Y más o menos el rango de precios para los amigos que quieran venir? Perfecto, sí, tenemos precios, solo tenemos tres precios Que son 130, los más delgaditos 150, el Te Espero Siempre Y Solo Un Sueño cuesta 200 pesos ¿Un mensaje que le quieras dar a todos los amigos que nos siguen en Xochimilco? ¿Despertar? Claro que sí, que se animen a venir aquí a la FIL Que compren en cada uno de los estantes Que son temas bastante interesantes Y pues con una sonrisa y mucho gusto, aquí los esperamos Muchísimas, gracias